Sí, aquí estoy, en el escenario, lamiendo mis heridas, como tú, como siempre. Buenas, bienvenidos al escenario poético de show de rimas, aquí en TeleK, la televisión con más versos que ver. Hoy tenemos en plató a Nacho Aldeguer y Andrés París, dos yamers curtidos en las yam de poesía de todo Madrid. Irán pasando uno, luego el otro, y al final finalizaremos, como siempre, con nuestra agenda de poesía en Madrid, nuestra agenda poética. Nacho Aldeguer es un actor que ha participado en series como Cuéntame cómo pasó, o la más reciente, Isabel, como músico lo conocéis como Catman, y como poeta se ha subido a escenarios míticos como la Sala Bukowski. Este poeta, aparte de recitar bastante bien, pues también se le da muy bien el tema musical. Hoy nos acompaña, se ha traído un instrumento bastante interesante, que es el ham, se fabrica en Suiza y tiene una fabricación artesanal, y bueno, nos va a delitar también con su música. Nacho Aldeguer es un poeta para el que sin micro no hay vida, sin versos no hay heridas que lamer, ni sueños de un lugar mejor donde crecer en la ciudad de los tantos porcientos. Con todos vosotros, Nacho Aldeguer. Esto es un poema de finales del siglo XVII. Nacho Aldeguer es un poema de finales del maestro Wen Xiaotien, y dijo... Nacho Aldeguer es un poema de finales del maestro Wen Xiaotien, y dijo... ¿Sí? Dime cuántos años tiene la vida, y te diré cuán viejo soy. Yo, el joven ignorante, escribo los poemas de mis errores. Vivo en las ganas de aprender, aprendo de mis ganas de vivir. Bueno, tras este comienzo surrealista, especialmente pensado para la comunidad china, que está viendo ahora mismo TeleK, voy a leer directo desde mi iPhone un poema que se llama El peor chiste del mundo. Y... va así. ¿Por qué no ser amigos estaros? Ella le dio al stop. Hombre, jeje. Yo no te puedo amar al nivel que tú quieres. Ah, me destrozó. Le contesté, vale. Ya te calamaro. Solo quieres que echemos el último Quique. Lo Sabina. Hemos llegado a un extremo duro de superar. Al final acabaremos a lichis. No lo niegues. Soy un fitipaldi. Solo te intereso por mi fito. Cerrad, que el amor se ha acabado. Macaco en Dios. Me has dejado chambao. Pues sabes qué. Se acabaron las flores y las cajitas de Ferreiro, Rocher. Tú que te crae. Te parezco un llorica. No me vegas a contar los secretos. Así no me urquijo. ¿A qué viene esa sonrisa? ¿Te estás rosendo? ¿Acaso yo Miguel Ríos? Déjame en paz. Me das salasca. Este amor no tiene puta gracia. Es el peor chiste del mundo. Y para finalizar, un poema que nunca he hecho íntegro y que se titula Sociedad, aparentemente. Lo escribí porque lamentablemente tengo amigas muy cercanas que lo han pasado muy mal con esto de tener que ser hiperdelgadas y dar una imagen a la sociedad que es una puta mentira, básicamente. Entonces, va así. Hogar, dulce cárcel. Llorar y llorar. Algunos les vale con hogar formal donde ahogarse, fustigarse en la habitación que es su prisión, donde convertir la presión en depresión. Tu mejor amiga no te anima. La única salida es abrir la nevera de la cocina furtivamente para nuevamente hacerte daño, pero para las heridas ya hay cura en el baño. Todo te da pena. Nunca cenas. Tu estómago se gangrena. Sueltas la mierda escondidas. Tiras de la cadena. ¿Quién frena si tan bien aparentas estar bien? Nadie se entera tras esas paredes de papel. Nadie mira a través. Nadie siente tu corazón. Tal vez necesites ser el centro de atención. Por mucho que te llenes, siempre te sientes vacía. Quieres que alguien te rescate y lo dejas para otro día, pero, hey, solo eres humana y cometes fallos como todo el mundo. Tu cuerpo, cruel invento. Ojalá poder cambiar. Ser igual que las modelos que te enseñan a admirar. Oh, mira qué culo. Mira mis cartucheras. Si tienes la pasta, ¿por qué no vas y te operas? Labios de villancel, las caderas de Shakira. Eres tan real. Prefieres ser una mentira y tus amigas que opinan. Pocas te apoyan. ¿Qué digo de tus amigos salidos y todos piensan con la polla? ¿Por qué compararte con tantas mujeres? ¿Llegará la persona que te haga ver lo guapa que eres? ¿Miras la foto de otro? No es un espejo. No tienes por qué llegar a ser su fiel reflejo. Nadie mira a través. Nadie siente tu corazón. Tal vez necesites ser el centro de atención. Y por mucho que tú cambies, siempre te sientes vacía. Quieres que alguien te rescate y lo dejas para otro día, pero, hey, solo eres humana y cometes fallos como todo el mundo. Y solo si cada ser fuera andando con su corazón en la mano, podría decirse, el mundo tiene corazón. Siendo el dedo en la llaga saldrán lágrimas, acallando ánimas, sazonando la desazón. En cada cruce y cada avenida se encienden luces, se detienen vidas. Prisioneros buscan salidas en extraños, maestros del engaño. Muriéndose por encontrar tu mirada se esconden por si deshaces daño y bajo el suelo muerto de la ciudad encuentro el reto de aguantar mi reflejo en el espejo del metro al pasar. Un tren que lluega con estruendo y vacío, lo cual no implica no dejar salir antes de entrar. Canijos cínicos con baterías de litio, abuelos lívidos a los que nadie cede el sitio, borrachos dan con la horma de su zapato, los seguratas no ven, ahí fuera hay muchas más ratas que en este andén. ¿Con qué desdén se pierden las formas? Cada vez se quiere menos al prójimo si no es por interés y no abochorna. La broma se adorna con sorna, parece astuta. Cada día más hijos de puta llevan la batuta, no hay disculpas, a la mínima hay disputas. La gente se odia, ya ni se oculta, nadie se ocupa de nadie, se hace tristísimo. Nadie quiere que ni le toque el aire, porque se oye a sí mismo. ¿Es egoísmo? No, es el terror de que te encuentres de repente con un lector que abra el libro de tu interior. Puede no haber peor dolor que conocerse a uno mismo, huele el pavor. Deseo que haya algo de optimismo, porque el pesimismo cada día suma a un seguidor y el optimismo cada día pierde un mentor y yo, inventor de sueños, aún construyo ilusiones, reflejar problemas y encontrarle soluciones, pero, hey, solo soy humano y cometo fallos como todo el mundo. ¡Bravo, tío! Bueno, tío. Gracias por la rimilla, está guapa. Bueno, no sé, de momento no me siento demasiado cómodo, pero pejan bien, ¿no? He sido ahí encontrando el flow, I am a nigga. Carlos Mayek representan Vallecas, nigga. Representan Vallecas, el rayito. Pues sí, tío, mira lo que he traído. Fíjate, fíjate qué maravilla, qué maravilla. Sí, 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 representando. Bueno, la pregunta que te tengo que hacer. Amo a todo el mundo, pero este libro de amor no lo escribí para nadie. A ver, este título maravilloso... Pues es que es básicamente lo único que se me ocurría, o sea, ese libro nace porque José de Naveira tiene la loca pero maravillosa idea de arrancar la vida rima ediciones conmigo y yo nunca había pensado publicar. A mí me encanta la poesía, me encanta escribir, pero nunca había pensado publicar un libro. Entonces, simplemente cogí todo mi material y era el título que me parecía más claro porque al final siempre escribo de una manera o de otra escribo de amor. Y que es lo que mejor englobaba el conjunto de esas cosas. Sí, porque al final es una forma, el título para mí es una forma de decir que no he escrito el libro para que lo lea nadie. O sea, esos poemas no los he escrito para que los lea nadie. Son los poemas que escribía yo para mí, para descubrirme, para entenderme y para pasármelo bien y para experimentar. Entonces, está todo eso ahí para quien quiera leerlo, pero no es como una exhibición. No estoy de acuerdo. Yo los he leído y la robocracia a tope. Sí, sí. Y me ha encantado este libro. Qué bien. Y bueno, que hace un poeta ha subido en un autobús. esto del autobús. Bueno, esto es otro rollo, ¿no? Sí, esto es con mi banda que conseguí convencer a los de los buses turísticos de que me prestaran un bus una mañana y dimos un concierto por todo Madrid ahí en directo. Estuvo brutal. Estuvo muy, muy bien. La policía no sabía qué hacer. Hicimos, por ejemplo, una canción contra el gobierno la hicimos delante del Congreso de los Diputados y la policía nos miraba desde abajo pero como el bus era oficial no sabían muy bien si nos podían parar o no y al final no nos pararon. No recibieron órdenes de ningún tipo y seguisteis ahí. Seguimos ahí liando la parda. Hombre, por lo menos le habéis dado una utilidad lógica a este tipo de autobús. Por la mañana esto lo grabamos me parece en febrero o así y por la mañana en febrero que te estás pelando el culo de frío nadie se mete en un bus de estos. Descapotable. Sabes, nos lo dejaron a nosotros y pues lo petamos. Bueno, la verdad que eres un artista que ya hasta musicalmente lo petas entonces ¿cómo te vas metiendo en todos estos mundos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a profundizar? Porque no sé yo te veo te veo recitar recitas de puta madre te veo escribir también no sé o sea como actor en fin o funcionando ¿cómo te vas moviendo? me dejo me dejo llevar o sea además con los años voy viendo que esto es toda una inercia de yo pues eso desde mi habitación con 14 años escribiendo rimas de rap y tal a leer empezar a leer poesía y de repente que eso me dejo llevar o sea no es como mi proceso en plan mi vida mi vida hasta que me muera en esta existencia pues va a ser simplemente seguir mis impulsos y mi proceso y todo me va llevando a buen puerto o sea es cierto que me dedico exclusivamente al arte por lo cual tengo el mogollón de horas que mucha otra gente tiene que meter en un curro para sabes para sobrevivir pues yo afortunadamente con el arte voy sacando pasta para llegar a cada fin de mes por lo cual las 24 horas del día las paso imbuido en arte entonces eso me ayuda tal vez a esta cosa de poder tocar tantos campos que es que invierto todo mi tiempo en eso o sea no hago otra cosa pues eso es una maravilla entonces el tema del Hank viene un poco por ahí que en un momento dado te sientes cierta conexión y hay una historia bonita detrás sí el tema del Hank fue que estaba de interrail y se aprovechaba para ir escribiendo y tal y vamos solo mi mejor amigo y yo que también escribe y es súper bueno Daniel Fernández pero no se prodiga nada es la absoluta polla y bueno total la historia es que estábamos en en Hamburgo y dando una vuelta y de repente veo unos tíos tocando el Hank y me volví loco y me dijeron que eso lo se podía conseguir en Suiza y me fui para Suiza y te dejas llevar esas latitudes sí y ahí nada pues mira me acabé volviendo con un Hank al tiempo y luego cuando estuviste allí te lo fabricaron te estuviste unos días te llevaste puesto o sea hay tres años de lista de espera o dos años de lista de espera entonces ellos ellos fabrican porque son un hombre y una mujer ellos fabrican todos los días hacen uno que es el así como de media o sea al final de vez ellos tienen 30 entonces le dan cita a la gente y eliges entre los que tienen y los pruebas entonces yo cuando fui pues eso entre los que había probé y me llevé al que tengo bueno quería traer aquí un representante porque ya en la presentación he comentado que como poeta estuviste en la sala Bukowski sí que bueno que todo el mundo habla con muchísimo cariño de esa sala el Bukowski es mítico tío o sea lo del Bukowski y todos los que los que estuvimos ahí es como o sea es muy difícil que o sea yo voy a otras jams pero el espíritu que había ahí es casi imposible que se repita porque es que lo había montado Salem que Salem es lo más cercano a Bukowski que puede haber en Madrid el antro como era el sitio que era un pasillo realmente y lo petábamos todavía se podía fumar también o sea era como todo un ambiente que dices es que de club claro solo ese ambiente y luego la gente que la gente que se juntaba ahí tío que también luego todo el mundo ha ido creciendo pero joder yo te quiero hablar de uno de esos fenómenos estaban ahí estaba Rafa Sarmentero Daniel Urbiz Marcos versus a Daniel Urbiz sobre todo lo que pasa es que se nos ha trasladado a Barcelona pero desde aquí le lanzamos un mensaje bueno él ya sabe que está invitado a venir aquí cuando quiera pero alguna vez habéis actuado juntos no habéis liado parda sí hacemos debate combate de hecho este año haremos uno supongo cada vez que hay elecciones hacemos dos horas de recital él hace probablemente yo creo que este año él hará de Rajoy y yo haré de Pablo Iglesias por el pelo sí así de primera y hacemos todo todo rimado todo de coña durante dos horas y claro la peña flipa porque un show cómico todo en rima durante dos horas es súper difícil y conectamos muy bien Dani y yo y hacemos una cosa que o sea yo yo mismo como público de lo nuestro me flipa o sea tanto hacerlo como verlo o sea es algo que estoy realmente orgulloso creo que hay veces en la vida que tienes que decir esto lo he hecho de puta madre y lo que hacemos lo que hacemos Orbiti y yo el debate combate es muy guapo pues también te lo trae rimado y bueno la verdad que sí es impresionante bueno pues sí os apetece pasaros por aquí ya sabéis bueno ya ya haremos promoción sí y bueno como la verdad que tienes la agenda un poquillo apretadilla y tal pues vamos a tener que ya terminar pero yo quiero que les dejes que les dejes a tu fan un contacto donde puedan seguirte donde puedan seguirte bueno pues sobre todo y donde puedan leerte yo que sé la la comunidad china me puede seguir en Nacho Takao que pues eso como suena Nacho Takao y rimado también ¿no? sí Nacho Takao y Nacho Aldeguer en Twitter básicamente es donde estoy más al loro porque como es cortito lo puedes leer rápido porque Facebook es imposible leer la gente pone tantas cosas que yo ya tengo 5.000 amigos y subiendo y no me entero de nada pero bueno por Facebook si me escribe la gente también me entero pero vamos Twitter Natakao bueno Nacho pues encantado de haberte tenido en el programa y que las palabras te lleven donde quieres llegar igualmente Carlos en nuestra sección Poetas a pie de micro con 5 minutos sobre la bocina hoy tenemos a Andrés París un estudiante de bioquímica que la verdad por lo que por lo que tal es bastante bastante brillante como estudiante y bueno eso eso me puede informar que aquí nos enteramos de todo y luego pues en sus ratos libres pues se dedica a la poesía escribe caligramas con química de versos y y y bueno la verdad que es un gran eslamer y se mueve por la llan de poesía de todo Madrid y bueno como es tan bueno a mí me gustaría ser todo lo que tú quieres ser a mí me gustaría ser todo lo que tú quieres ser este es el duelo este es el juego a suerte y a mí me gustaría adelante que congratulada me siento quien hubiera pensado que lo que los albores de la evolución hubiera comenzado como mecanismos de parasexualidad bacteriana acabaría transformándose en este poema sed jueces legítimos y con mucho amor a mis compañeros del grado de bioquímica de la universidad autónoma de Madrid hijas mías naced creced comeros las unas a las otras para finalmente morir por suicidio las dichosas turgesencias buscaos las de tinta a las blancas de hueso plateado y rugoso las mil girasas de sangre a las llenas de uva crisálidas y las químicas fibras orgánicas a la bella golondrina del intestino besaos con la ternura de la elegancia de la vida la forma de alma más pujante de toda la historia universal la transferasa los seres humanos y la duplicación ¿a qué invento andáis tan atadas mis creaciones el germen material del ciego los ojos del embrión tus manos con qué ruleta electromagnética os habéis casado tormenta vírica y gris almidón cae la pipa de girasol se maquilla la muy coqueta sin tiempo y centrifugan como el desagüe en los remolinos y tú y cada una de las pizcas de las truchas románticas yo os hago aeróbicas un cabello de un chiquillo que tiene una manzana iónica creaos con mi código mi presa libertad mi emboscada mi ADN firmado el universo muy bien caballero la primera vez siempre mola pues sí hay que disfrutar el momento lo he disfrutado muchísimo aquí ya sabes que cuando te prepares lo ya está te vienes a la primera parte te montes un teatrillo yo que sé cualquier cosa y ya está lo complicamos ahí un poco no solo hay reciclar el saco y bueno pues como he anunciado al principio vamos a dar paso a la agenda poética Andrés nos va a ayudar en un momento dado porque se mueve mucho por la jam y entonces bueno así rápidamente pues os anuncio que en poéticas el 6 de enero pues tenemos un nuevo ciclo de febrero febrero muy bien en la esquina del zorro pues tenemos un nuevo ciclo de poéticas poesía contemporánea pues en esta ocasión van a acudir Diana Trigueros Abel Aparicio Melinda H y Sor Campana coordinado por Gus Bonilla un poeta que por ejemplo ahora mismo le podéis ver expuesta a parte de su obra gráfica y poética en la sala aleatorio de Madrid y bueno la verdad que es un grandísimo poeta y precisamente en la sala aleatorio pues tenemos todos los miércoles a partir de las 9 pues ya en sesión de poesía pues donde cualquiera pues puede llevar leer sus poemas muy recomendable y tú también creo que en esa parada yo siempre siempre que estoy perdido por Madrid acabo en aleatorio o en diablos azules mejor que estar de botellones ¿no? y también el miércoles en especial y específico este miércoles por ser el primer de mes tenemos Rafael Alberti no eso es el el miércoles es que tengo un día de fechas porque al final el miércoles 4 de febrero 4 de febrero tenemos Slam Podría Slam Madrid en el intruso que comienza temporada porque en febrero se comienza la temporada y eso que decía es que también el 6 de febrero viernes en la biblioteca Rafael Alberti hay un encuentro de poetas al que yo también voy a ir y a otros poetas de Enrique García Trinidad y unos monstruos estáis invitados todos y y su maravilloso taller de poesía así es para todo el que quiera aprender yo nunca he ido si es todos los lunes en la calle Ruiz también en el Café Ruiz pues todo el que quiera apuntarse que se ponga en contacto con Enrique García Trinidad yo he tenido el gusto y el placer de aprender ahí de su sabiduría poética y bueno la verdad que es un punto de referencia para aprender este oficio que al fin y al cabo es un oficio la poesía también y bueno en vergüenza ajena para este jueves 29 a las 9 horas pues tenemos Jam de poesía sin vergüenza maravillosamente coordinada por Pepe Ramos otro grande de las Jam y en esta ocasión pues como artista invitada pues está Leire Olmeda que la tuvimos en el pasado programa de Show de Rimas y bueno pues si os animáis allí la podéis ver y vivir su poesía en directo una poesía muy intensa que allí pues lo vais a disfrutar y bueno para finalizar pues quería hablar de Poetries La Almadrid pero añadir que esta vez traen como artista invitado a un tal Tobías Kunze de Bélgica o sea aquí al ladito y bueno luego hacer una reseña porque es que los diseños de Paula Díaz yo a mí cada día me maravillan más y bueno es la que les diseña los cartelitos y tal y bueno la verdad que tienen un equipo maravilloso pues tienen la Madrid y bueno es increíble como se curan los carteles también quiero hacer una pequeña reseña bien merecida aparte de los grandes poetas que por ahí van pasando tú vas a estar es el 4 de febrero a las 9 y media todavía no lo sé porque estoy a la espera de la recontestación porque siempre hay uno que falle y que te puedes meter así como esto no lo sé pero bueno aunque sea pero voy a ir a verlo si ya Jonathan Teumala lo estuvo aquí explicando también en un programa de show de rimas son 12 participantes 12 poetas participantes pero claro hay que mandar un email para solicitar la participación pero vamos todo el que quiera a mí me ha tocado yo he recitado todo el que quiera eso sí el nivel está bastante alto como habéis podido ver bueno pues si nada más quieres comentar alguna cosilla lo de Rafael Alberti también lo has dicho y bueno pues aquí nos despedimos en este nuevo programa de show de rimas esperamos que lo hayáis pasado bien y por mi parte pues deciros pues que rescatad la poesía allí donde se encuentre siempre que necesitamos mucha ayuda además además este tipo de iniciativas son las que me ha encantado pues tío aquí ya sabes que es tu casa esta venga tío chico 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 luk chico chico m h Gracias por ver el video.